La presidenta del CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, presidió la segunda entrega oficial de pelucas oncológicas otorgadas por CRIP, Baja California Sur, a nueve pacientes con cáncer. La primera dama envió un mensaje de esperanza y consuelo a las familias que atraviesan por esta difícil situación, así como reiteró su apoyo y compromiso de seguir trabajando en beneficio de quienes se encuentran en vulnerabilidad. Hernández de Covarrubias felicitó a las nueve beneficiarias por sus ganas de seguir viviendo. Asimismo, las reconoció como ejemplo de valor sudcaliforniano por su valentía y espíritu de lucha. La primera dama llamó a las familias a mantenerse unidas en las adversidades, ya que dijo los problemas en familia se enfrentan mejor. Sé que ustedes son guerreras, sé que ustedes son mujeres de valor. Mis respetos para ustedes como mujer, como hija, como presidenta de unidad estatal, para ustedes y toda su familia, porque lo he manifestado también. El cáncer no solamente les llega a la persona que lo sufre, el cáncer le llega a toda la familia. Y hay que aprender a caminar con él, hay que aprender a luchar de la mano de toda la familia, juntos. También lo hemos dicho mi marido y yo, mi gobernador, no hay mal que si se lucha, se enfrenta en familia, pueda ser más grande que uno. Si estamos juntos, si estamos caminando de la mano, en esta ocasión sociedad y gobierno, podemos llegar a un mejor desarrollo. Quiero que sepan que María Elena, la presidenta de la Ije Estatal, está trabajando de la mano con todos los que así lo necesitan. Exhortó a la ciudadanía a coachubar con el gobierno estatal y con las asociaciones civiles en la incansable lucha de apoyar a los menos favorecidos. Asimismo, hizo hincapié en practicar el valor de la solidaridad y la responsabilidad de ayudarnos unos a otros de manera desinteresada. Para finalizar, la presidenta invitó a los subcalifornianos a acercarse a las instancias de gobierno cuando así lo requieran, puntualizando que las puertas del DIF estatal estarán siempre abiertas para aquel que necesite ayuda, concluyó la primera dama.